¡Hola gente! ¡Nueve de aquí al canal! Ya ha pasado buen tiempo desde el lanzamiento de Garo War Ragnarok De hecho tendremos dentro de poco su primer año, su primer aniversario de lanzamiento Y es muy interesante como este videojuego aún mantiene a la comunidad con muchas dudas, con muchas incógnitas Más aún con una pregunta que seguro te sigues haciendo el día de hoy Y que habrás visto muchos vídeos aquí en YouTube hablando específicamente sobre teorías De qué es lo que hizo, qué provocó o quién provocó que la profecía de Kratos vista en el videojuego del 2018 cambiara en Ragnarok Es un tema que al día de hoy sigue siendo un debate en la comunidad Porque algunos teorizan que podría haber sido el propio Atreus con sus acciones Puede haber sido la propia fe con las palabras que le decía Kratos o los significados que quería mandarle O incluso había sido el propio Thor En fin, una infinidad de teorías por parte de la comunidad pero que en realidad no hacía falta hacerlas Ya que una entrevista que se le dio a alguien que pertenece a Santa Mónica Estudio Reveló justamente la información oficial acerca de este tema Solo que esta entrevista pasó completamente desapercibida Al menos por el público que habla español Porque la entrevista fue en inglés Y por algún motivo no salió en las noticias en general Y es que si bien es cierto que la mayoría de personajes que acompañaron a Kratos tuvieron mucho peso Tuvieron mucho que ver sobre el cambio de la profecía en general Pues la pregunta en sí es muy directa ¿En qué momento exacto fue que la profecía de Kratos cambió? Pues la respuesta la obtuvimos de nada más y nada menos que alguien de Santa Mónica Estudio Matt Sophos, quien fue uno de los directores narrativos del videojuego Exactamente el de una entrevista hace ya 10 meses atrás El año pasado nada más a días del lanzamiento de este videojuego Pero como dije la entrevista pasó un poco desapercibida para el público habla español Pues aquí el dueño del canal conocido como John Ford Se encargó de comunicarse con Matt justamente para que le respondiera varias preguntas De hecho en esta entrevista no solamente abarca el tema de la profecía Sino que también profundiza aún más en las decisiones de Faye O el significado oficial de lo que representa el que Kratos aparezca en el muro al final del videojuego Pues el hecho está y vamos de una vez con lo primero ¿Qué es lo que más te importa? Que es exactamente en qué momento es que la profecía de Kratos cambia Pues la respuesta es muy directa Y es que la profecía cambia en el momento en el que Kratos y Atreus se encuentran en Asgard Ya en la batalla final Y en la parte en la que vemos que Kratos decide cambiar sus palabras El mensaje que quería transmitirle a Atreus Exactamente en esta parte es que la profecía cambia por completo para adelante Si creías que la profecía ya había cambiado antes de llegar a este lugar Mucho antes en la aventura durante Ragnarok o en los sueños de propio Kratos No había cambiado La profecía se mantenía tal cual Y es recién hasta este momento en el que Kratos tiene esta conversación importante con Atreus Es que la profecía cambia por completo Ahora esta es la respuesta directa sobre en qué momento es que cambia la profecía Algo muy diferente es preguntar por qué es que cambia la profecía Debido a qué o qué sucesos hace que la profecía cambie en este momento O más aún por qué Kratos aquí decide cambiar sus palabras Y esto viene justamente con lo que pasa en las vísperas antes de la batalla final Ten en cuenta de que todo lo que te estoy diciendo y te voy a decir No es una invención mía, no es una teoría ni nada por el estilo Todo es por parte del propio directivo de Santa Mónica Estudio Recuerda su director narrativo Pues bien, en la víspera de la batalla final Entramos a una secuencia de sueños Y somos recibidos por nuestra difunta esposa Faye La cual en estos momentos se encarga de preparar mentalmente a su marido Para su eventual muerte Como puedes ver, todavía se mantiene la profecía de que Kratos va a morir Incluso estando Kratos en estos momentos conversando con su difunta esposa Todavía la profecía se está manteniendo En estos momentos es que Faye dice unas palabras muy importantes La combinación del amor es el dolor Y sin embargo amamos a pesar de lo inevitable Abrimos nuestros corazones a ello Abre tu corazón al mundo, como me lo has abierto a mí Y encontrarás todas las razones para seguir viviendo en él Esto es algo que Faye le menciona en este último sueño que tiene Kratos con ella Y luego se desvanece para que Kratos despierte Este diálogo de Faye es prácticamente significativo Porque es la antítesis de lo que Kratos le ha dicho a Treus Durante todo este tiempo Principalmente en la primera entrega nórdica En la que siempre le decía que cierra su corazón En nuestro viaje seremos atacados por todo tipo de criaturas Cierra tu corazón a su desesperación Cierra tu corazón a su sufrimiento No te permitas sentir por ellos Esto es algo que Kratos durante todo este tiempo le estuvo diciendo Pero vuelvo a repetir A pesar de que Kratos tuvo esta escena con Faye Esto no cambió para nada la profecía No cambió para nada su pensamiento Ya que cuando Kratos está a punto de ir con el ejército Hacia Asgard Él da un pequeño discurso Donde deja en claro que solamente aquellas personas Que están dispuestas a sacrificarlo todo Van a ganar la guerra Y que a su vez Si este es el camino de la venganza Que así sea Entonces él de todas formas Iba con la mentalidad de venganza Sin importar que es lo que se tenga que sacrificar Por lo que aún se mantenía la profecía Tal cual como se esperaba Ya en Asgard Nos entendemos de que Odín había utilizado a los refugiados de Midgard Como escudos humanos para frenar el asalto al reino A lo que Atreus se dice Así mismo Cierra tu corazón a ello Esta es la guerra Y solamente la ganan aquellos que están dispuestos a sacrificarlo todo Es en estos momentos En que Kratos Cambia por completo Lo que le había dicho a Atreus Y ahora le dice Hijo Escucha atentamente Siente su dolor Porque eso es lo que eres Y nunca debes sacrificarlo Nunca No para nadie Estaba equivocado Atreus Abre tu corazón Abre tu corazón a su sufrimiento Ese es el deseo de tu madre y el mío también Hoy seremos mejor A lo que también le indica a Atreus Que salve a los refugiados sobrevivientes Mientras Kratos buscaba a Odín Entonces se podría decir Que tanto Faye como Atreus Influyeron muchísimo Tanto Faye con las enseñanzas Que le estaba dando a su marido Como el propio Atreus En este momento Que se encuentra muy voluble Y Kratos viéndolo Es que decide cambiar sus palabras Pero al final El que decide cambiar el destino Es el mismo Kratos Al cambiar su forma de pensar La forma como iba En esta batalla Entonces estos son los momentos En el que destino del Kratos cambia Ya que el propio Matt Sophos Comenta Que todo se resuelve En la declaración de las Nornas Sobre las elecciones Y la negativa de la humanidad A cambiar Que esto es lo que hace Que su destino Sea tan predecible Pero al final de cuentas Eres tú mismo Quien decide cambiar No importa si tienes Una profecía Esculpida En una piedra Ya que a fin de cuentas El destino Solo te ata Si lo dejas Haz lo que sea necesario Pero no porque esto Se haya escrito Así es como Kratos evitó su destino Porque abrió su corazón Luchó por algo En lugar de venganza Y a pesar de lo que pasa Con Thor Luego del final De todas formas En ese momento Kratos decide Perdonarle la vida Lo salva Porque tranquilamente Podría haberlo matado El director El director El director también Profundiza Sobre las acciones De Faye Especialmente Al hecho De que ella Destruyera Parte del mural Que vemos Al final En la pared Del Garo Guard De 2018 Ya que lo que ella Quería Es que nosotros Tanto Kratos Como Atreus Vieran su camino A lo largo De su destino Pero solamente Lo visto En el primer juego No querían Que estuvieran Obligados Con la predicción De su destino En el futuro Como por ejemplo Atreus Srivien Odin Etc Y que lo más Importante Tener en cuenta Es que este mural Ha sido pintado Sobre un antiguo La figura Más grande Detrás de Kratos Es en realidad Tor de pie Sobre el Kratos Muerto Que estaba En el mural Original Pero desde que Kratos Cambió su destino Todo eso Se pintó Con una nueva Predicción En la que La gente Lo venera Como le dice Tanto Kratos A Freya Y a Mimir Poco después Hay mucho que hacer Mucho que reconstruir Así que este nuevo futuro Es una estatua Dedicada a Kratos El reconstructor En lugar de su pasado Como Kratos El destructor Para algunos Esta explicación Habrá sido Completamente Obvia Interpretar Y para otros Esto les habrá Aclarado Muchísimas dudas A fin de cuentas Y lo más importante Es que al menos Aquí ya tienes La explicación oficial La respuesta Por parte del directivo De Santa Mónica Estudio El director narrativo De Garawas Ragnarok Asimismo Recuerda Que ya se hizo Énfasis En que un DLC De este videojuego Estaría en desarrollo Por lo que Próximamente Estará saliendo Alguna noticia oficial O alguna filtración Por parte de este proyecto Recuerda Suscríbete al canal Y activar la campanita Para que no puedas Perder noticias nuevas De este mundo De Garawar Conmigo será Hasta la próxima Nos vemos Adiós